El Hogar de las Niñas de Oaxaca es una institución que apoya a menores de escasos recursos económicos o familias disfuncionales. A decir de la señora Refugio Amalia Gómez, encargada del Hogar de las Niñas, es un apoyo que se les da a las niñas mientras puedan valerse por sí mismas. Desde la formación cristiana, conocerse a sí mismas, apoyándolas económicamente en sus estudios, así como proporcionarles alimentación. Actualmente son 26 niñas de diferentes partes del estado las que se encuentran en este centro. Son más que nada niñas que lo necesitan porque son hijos de matrimonios disfuncionales, madres solteras, también de personas de matrimonios que no tienen lo solventario para darle al mantenimiento, a la educación y nosotros tratamos de apoyar de alguna manera a estas criaturas. Diana Perla Muñoz Cruz, originaria de Tlacochagüaya, es una de las pequeñas que recibe esta atención que inició con el apoyo de la Ciudad de los Niños y que a la fecha lo representa el padre Francisco Barú. Díganos, ¿qué es lo que te gusta hacer aquí en la casa de las niñas? ¿Hacen que hace? ¿Qué más? Pues es la tarea. ¿Qué materia te gusta más? ¿Español, matemáticas, dibujo, artística, no sé? Es español. ¿Gracias de canto, música? Sí. ¿Qué te gusta cantar o bailar? Trabajar. Esto es un trabajo de más de 35 años y en un principio se apoyaba hasta la secundaria, sin embargo, por el sinnúmero de necesidades, ahora solo se les apoya hasta la primaria. A la fecha trabajan por sí mismos, se mantienen de la donación de personas de buena voluntad, de locatarios del mercado de abastos, haciendo tómbolas, rifas, una comida anual, entre otros, para hacerse de recursos. Al principio, cuando comenzamos la casa hace 35 años, teníamos la inquietud de que la niña supiera más y les dábamos la secundaria. Algunas de ellas ya son secretarias, madres de familia, gracias a Dios han sido niñas que han sabido aprovechar. Pero ya últimamente, así como han estado las necesidades, tanto las de uno que porque trabajamos para solventar los gastos, entonces se nos ha complicado un poquito más en ese aspecto. Claro, la casa se mantiene de la forma en que los corazones bondadosos nos obsequian. Con imágenes de Citlaly, Aragón, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.